Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, Licenciatura en Danza Contemporánea. Primera etapa, Valoración Antropométrica de Aptitudes Físicas. En esta etapa, se evalúan las aptitudes físicas naturales como la flexibilidad de las extremidades, piernas, pies, torso. Primera etapa, Valoración Antropométrica de Aptitudes. También se valora las aptitudes musicales y la coordinación motriz para identificar el desarrollo técnico que la carrera demanda. Segunda etapa, Examen Práctico de Dos Horas. En esta etapa, es necesario mostrar ante la academia la capacidad de retención, movimiento corporal, improvisación y coordinación a través de una clase dirigida. Tercera etapa, Curso de Inducción y Valoración Psicométrica. Es un curso de tres días de dos horas para identificar la capacidad de integración del individuo al trabajo colectivo. Los resultados de la valoración psicométrica tienen un propósito de diagnóstico y no determinan la aceptación. Cuarta etapa, Entrevista. Se identifican las capacidades y actitudes indispensables para el quehacer dancístico, creatividad, disciplina, constancia, perseverancia y capacidad de crítica, así como de autocrítica perceptiva y receptiva. Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey.